Miren estos son los mejores logros que he tenido Se llenó de higos Bastantes Queda bien gustoso Ahora si con esta Que me encantó Porque miren Hasta de a dos en cada Una que aventaba miren Regularmente avientan uno en cada hoja Pero ahora miren Hasta donde no hay hoja Como aquí 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 miren que no hay hojas Y aventó miren No me siento bien gustoso Ahora si Miren nomás el tamaño Miren Aquí acabo de cortar estos higos Están bien dulcitos Ya me acabo de comer tres Y bien jugositos Miren Más estos moraditos No hombre Miren Están hasta lechuditos Voy a abrir uno nomás Para que lo vean Miren nomás Ay papá Ay bien dulces Bien ricos Miren 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 Miren